Hola, ¿qué tal? Pues miren, aquí yo haciendo un videíto para una compañerita. Es un amor, un amor de chiquilla. No tengo luz, estoy alumbrándome con una lamparita. Y amiguita me mandó un súper regalote aquí. Y voy a ver qué es lo que me trajo. Y miren nada más qué belleza. Está súper hermoso. Ella es Asenet. La verdad es que me dejó sin palabras. Vamos a ver por acá, metemos. Súper, súper padrísimo. Estoy aquí en mi camita. Miren nada más. Oye amiga, la verdad es que casi nadie me regala cositas. Miren, aquí estoy alumbrándome con una lamparita. Y grabándoles aquí. Esto está súper bonito. Muchísimas gracias hermosa, muchísimas gracias. De verdad, por acá, meto la mano. Ay, por acá veo. Miren. Oye hermosa, no puedo creerlo. Estoy en una dada. A ver, por acá hay otra cosita. No. Súper bellezas. Miren nada más qué cosa. Ay, mira. Yo se me despostillo de aquí un poquito. Miren nada más. Pues este videíto pues nada más es para darle las gracias a Cener. Mi amor, gracias, 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 gracias. La verdad es que me sorprendiste con este detallazo. La vi, la conocí. Teníamos ganas de conocernos. Y nos vimos y vieran el amor que me manifestó. La verdad, mi amor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sabes. La verdad, este, tan bonito, tan bonitos regalos. Créeme que los voy a valorar muchísimo. Los voy a ocupar. Todo, 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 todo está hermoso. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Te mando mil besos de confeti. Muchísimas gracias. No sé ni qué decir. Ando aquí, ahora sí, por andar de payasa diciendo que andaba en la penumbra de la noche. Miren, ahora sí estaba en penumbra. Se fue la luz, no hay luz. Y pues con una lamparita me estoy alumbrando, pero no quería dejar pasar este videíto. Para darle las gracias públicamente a Cener. Mi amor, muchísimas gracias por este gran detalle. No es presumirles, al contrario. Este video no es para presumir, es para darle las gracias a esta niña tan linda, tan linda, tan linda que me sigue. Siempre me comenta cosas maravillosas. Me vio, me manifestó su cariño. Igual yo. Muchísimas gracias, de verdad. A mí me encantaría conocer a todos, a todos, a todos. Y esta vez pues se me dio la oportunidad de conocerla a ella. O sea, no esperaba que llegara con esta sorpresa. La verdad no me lo esperaba. Y pues la verdad, muchísimas gracias, mi amor. Este, me encantó. Y mereces que yo hiciera un video mostrando el gran corazón que tienes y que el detalle, el detalle que me diste. Que me diste, que no es este, que no pasa de largo, ¿no? No es presunción, mis chiquitillos, mis chiquitillas. No es presunción. Simplemente quiero manifestar la alegría que me da el haber recibido este, este regalito. Así es que bye bye. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Les mando besos de confeti. Adiós, bye bye.